Los problemas que tuvo Hamilton, los problemas de Sebastián Fettel, qué pasó con Ferrari, cómo estuvo Red Bull, sobre todo con Max Verstappen, no tanto con Pierre Gasly, en fin, dejó mucha tela para cortar este gran premio. Estamos con Juan Fosaroli, con Chacho López, como para poder contarles con Juan, que lo vivió desde adentro, todo lo que ocurrió en el circuito. Fueron muchas cosas y quedaron pequeños detalles que aquí los va a encontrar seguramente y algunas imágenes con algunos videos que verdaderamente pudieron cambiar el curso de la historia, de la carrera. Juan, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, y ahora también saludando a Chacho en los instantes. La gente nos pregunta, ¿estuviste en Australia? Porque ¿cómo es que estás acá ya? Volví del futuro, ¿no? Porque obviamente con esa diferencia horaria tan grande, uno lo recupera. Pero bueno, aquí estamos, un gran premio, como siempre, el primero, con mucha expectativa. Casi firmaban todos que Ferrari hacía la Pol. Lo hicimos aquí también en el pronóstico nosotros y sin embargo, las cosas resultaron de otra manera. Parecidas al año pasado con respecto a la Pol. Pero se vio un gran premio increíble, porque con asistencia de público, 325 mil personas durante todo el fin de semana, la verdad que Australia siempre deja eso. No solamente el gran premio en sí, sino lo que son los espectadores y todo lo que está alrededor en la ciudad de Melbourne. Sí, bueno, Australia es un país con sangre de Fórmula 1. Se respira Fórmula 1, así como en Canadá, en México, en Inglaterra, en Italia, en Brasil, en muchos lugares del mundo, no en todos, donde corre la máxima categoría, Australia sí, es uno de esos lugares. Bueno, para completar lo de Juan, viajó, llegó del aeropuerto para acá, viajó 4.000 horas, no sé cuánto dura el viaje de Australia hasta aquí, pero bueno, por lo menos llegó, está aquí con nosotros. Y el otro que está aquí con nosotros también, como siempre, y estamos así, nosotros manejamos la distancia, los miles de kilómetros, Chacho López, que también desde México aporta todo lo que él sabe aportar aquí para el show de la Fórmula 1 y para las transmisiones. Chacho, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fer? Saludos a Juan y qué bueno que está ya de regreso, bien a salvo en casa después de ese larguísimo vuelo. La verdad, Juan, Fer, me parece que después del primer Gran Premio de la temporada siempre tendemos a hacer evaluaciones sumarias o de plano juicios sumarios. Y me parece que el Gran Premio de esta ocasión nos deja algunos y muy interesantes puntos abiertos que todavía no tendrían que pasar por definitivos. Por ejemplo, lo que pasó en Ferrari, que me parece es una situación muy fortuita, sobre todo con Sebastian Vettel, hay que analizar también paso a paso cómo vaya evolucionando Charles Leclerc. Me parece que Red Bull estuvo buenísimo, el tema de que con Max Verstappen hicieron una gran carrera, es buenísimo ver a Honda regresar como motorista, meterse con vueltas rápidas, con mucha velocidad dentro de los primeros lugares, pero todavía faltan los primeros circuitos de rectas larguísimas, como son Shakir, como es China, por ejemplo, como es Baku, en donde de verdad vamos a ver si es cierto todo esto que nos está prometiendo, al menos después de la primera carrera, la primera manifestación de Honda al lado de Red Bull. Hay mucho que ver, hay mucho de verdad que platicar sobre la pelea en la media tabla, creo que nos deja un montón de cosas, no vimos a Richardo, mala suerte para este piloto, creo que no vimos al 100% al equipo Haas, tampoco vimos al 100% al equipo Toro Rosso, pero al que sí vimos a cambio en una muy buena demostración, sobre todo de Lance Stroll, fue a Racing Point, así que hay todavía muchísimo que tenemos que ir dilucidando y ver hacia el futuro, porque esta es apenas la número uno de 21 en el calendario. Así es, Chacho, es decir, esto que marcabas, y lo que vamos a hablar también con Juan Fosaroli, es un poco todo lo que dejó el fin de semana, no fue una gran carrera, porque no fue una gran carrera, pero tuvo mil cosas, tuvo la interna, esos diálogos picantes de Mercedes, tuvo la interna de Ferrari, que no se puede pasar a Vettel, tuvo muchas cosas, esa parte media del pelotón, donde venían peleando 6 o 7 autos y no se podían pasar, porque la verdad no se podían pasar más allá de las alas nuevas, del nuevo reglamento, en fin, hay mucho, mucho para decir. Y también nuestro recuerdo, como no debe ser de otra manera, para Charlie Whiting, ¿no? Es decir que, bueno, ya saben ustedes, falleció unos días antes de la carrera, ustedes vieron en el clip toda la apertura dedicada a Charlie Whiting, bueno, la Fórmula 1 creo que lo sintió y lo sintió de verdad, ¿no? Esto que pasó con Charlie. Sí, obviamente, porque es una persona muy querida, no solamente por los pilotos y todo el mundo de la Fórmula 1, me refiero a directivos y jefe de equipo, sino por los periodistas también, porque siempre que se lo consultaba, él tenía tiempo para responder, nunca ocultó nada, inclusive en los últimos años con Liberty, ¿no? Con los nuevos dueños de la Fórmula 1, había una conferencia de prensa post-carrera para explicar ciertos problemas y los hubo. Entonces, la verdad que era una persona muy accesible y lo conocemos, yo desde que me acuerdo de la Fórmula 1 lo veo a Charlie Whiting, la verdad que, y era una persona muy bien físicamente, también saludable, recorría la pista, vos lo vistes aquí también cuando trabajaba, aprobaba los circuitos y de repente, pero bueno, es así, ¿no? Bueno, vamos a meternos ya en la carrera de Mercedes, esto es, empezamos ya con lo más importante del Gran Premio de Australia, Mercedes es importante, Ferrari es importante, Red Bull con Honda también es importante. Ahí estaba Valtteri Bottas, Valtteri Bottas que había clasificado segundo, Chacho en la primera fila, pero detrás de Lewis Hamilton que en el momento de la pole, de la quali, parece invencible desde hace mucho tiempo. Sí, una calificación fantástica, de verdad, para Lewis Hamilton, pero recuerdan que decíamos cuánto están guardando los pilotos y los equipos para el momento definitivo, pues lo que el que guardó más me parece a mí fue Valtteri Bottas. Vean qué arrancada en donde le gana el único resquicio que le pudo dejar Lewis Hamilton en la carrera y ahí le toman la primera curva, mala suerte atrás para Daniel Richardo, pero ahí se empezó a cuajar una carrera brillante para el piloto finlandés, porque Fer, creo que más allá de que hubiera o no podido atacar Lewis Hamilton, esta agresividad, esto que vemos en Valtteri Bottas hoy, es tal vez lo que muchas veces le criticamos en su momento a Nico Rosberg y que por supuesto el año pasado en algunos lapsos le faltó al piloto de Finlandia. A mí me parece que así es como hay que tratar a Lewis Hamilton, no hay que darle ni siquiera el más mínimo respiro, lo hace bien de inicio Valtteri Bottas, esto es un oxígeno para Mercedes. Bueno, aquí está uno de los primeros sin radio. Tenía todo bajo control Valtteri en toda la primera parte, salió con una determinación, ustedes vieron el pique, salió con un misil, y después vino todo esto, la parada de Lewis Hamilton, temprana, disgustado Lewis, porque se quisieron neutralizar Ferrari y Mercedes con Vettel y Hamilton, como paró Vettel, paró Hamilton, en fin, y miren esto, los Team Radio que siguen dando, Juan, un poco la tónica de cómo venía la carrera dentro del equipo Mercedes, ¿no? Sí, además con esas condiciones, parando Hamilton en la vuelta 15, Vettel lo hizo en la 14, muy temprano, obviamente porque Vettel y el equipo Ferrari pensaban que con el undercut podían tener... Ahí está Lewis Hamilton. Esto es un minuto de Hamilton, ¿no es? Casualmente le está diciendo, cubrimos de Vettel, creo que fue un error también estratégico, porque están cubriendo de Vettel que no sabían el ritmo que tenían, se olvidaron de Bottas y tal vez se hubieran olvidado de Charlie Klerk y Max Verstappen. En realidad a Hamilton lo cubrieron de Vettel y lo descubrieron de Valtteri Bottas, ¿no? Sí, sí. Lo dejaron sin cobertura porque Bottas era un misil. Y de Max Verstappen, porque Max Verstappen también al estirar la frenada... Bueno, y eso es Juan lo que seguía, ¿no? Es como decir, no tengo gomas atrás, ya no tengo nada. Muchos que lo conocen a Lewis Hamilton dicen que ya para esa altura estaba desmotivado, sabía que tenía que conservar el segundo lugar, pero le quería hacer anotar al equipo que se habían equivocado. Entonces, igualmente Valtteri lo aprovechó de una manera increíble. ¿Ustedes recuerdan cuando hace dos años Valtteri Bottas en Austria largó como un cohete y hasta se investigó la reacción que tuvo? Es un buen largador, Valtteri. Bueno, esa era la única preocupación. Finalmente el safety car nunca salió en esta carrera. Raro, ¿no? Porque había salido en 13 de las últimas 19 carreras en Australia. Pero bueno, no hubo safety car aquí este fin de semana en el Gran Premio australiano en Melbourne. Y Valtteri Bottas manejó todo a su antojo. Con una enorme velocidad, hizo muchos récords de vuelta. Y cuando Verstappen cerca del final le quitó el récord de vuelta, volvió a acelerar Valtteri porque él quería quedarse con los 26 puntos. No se conformó con los 25. Sí, la verdad que un Valtteri con una actitud distinta a lo que vimos el año pasado. Igual habían comenzado con problemas aquí seguramente en Melbourne el año pasado, pero... Bueno, ahí están analizándole, ¿no? Iba a llevar todos los puntos. Miren lo que analizaban. De parar Bottas, con la ventaja que tenía, para poner otra goma y hacer el récord de vuelta. Igual ganar la carrera. Miren, esto es indicativo de la gran diferencia que había sacado Valtteri Bottas que hasta estaba analizando con el equipo a ver si paraban. Es como si Valtteri Bottas se hubiera disfrazado de Hamilton o Vettel, ¿no? Hay que ver si se puede mantener, ¿no? Porque yo no creo que porque ha ganado de esta manera la primera carrera va a desneutralizar tanto a Vettel como a Hamilton. Por eso es un buen arranque, le va a dar confianza. Recuerden que en el equipo Mercedes hacen cambio de equipo de ingenieros y demás mecánicos como hicieron con Rosberg y Hamilton y este año se hizo. Ahí está el final, ¿eh? Valtteri Bottas ganaba. Bien, merecido, piloto del día, sin ninguna duda hizo todo lo que tenía que hacer. Largó bien, lo pasó a Hamilton, hizo el récord de vuelta y ese aplauso tibio, ¿no? Del equipo tibio. Así es. Bueno, después Valtteri sembró una duda entre todos los aficionados de todo el mundo con un Team Radio que se lo vamos a mostrar aquí. Well done, Valtteri. You won the 2019 Australian Grand Prix. Great job. Bravo. How about that? Yeah! Thank you, guys. Well, that's payback from last year, Valtteri. Indeed. Well, duro. Si todo el mundo se preguntó ese a quién corresponda ese fuck you, que dijo Valtteri. No hubo pitito de producción, no hubo nada, no lo taparon. Me parece que los tomó desprevenidos, ¿no? También. Y yo creo que a todos los detractores, ¿no? Yo creo que en su momento lo cuestionaron y dijo, bueno. Lo terminó aclarando hoy, porque le preguntaron, en definitiva, ¿para quién fue ese Team Radio con esa palabra que usó y todo? Y dijo, bueno, para todos los que no creyeron en mí o que me criticaron, porque es como todo en la Fórmula 1 y en el mundo del periodismo y mismo también, no solamente en el deporte, sino también en la actuación, en el espectáculo, en la política, en todo. Es decir, las críticas son despiadadas hoy. Hoy a la gente que la critican la parten en 40.000 pedazos. No es una crítica con buen nivel. No, acá se dice absolutamente de todo y a la gente, a los protagonistas les llega eso. Sí, sobre todo que tuvo una gran actuación. El año pasado, obviamente, le faltó con un Mercedes una victoria. La tuvo prácticamente en Rusia, por eso le están diciendo que se la devuelven este año. Pero no estuvo al nivel que tendría que haber estado luchando con Kimi también, porque en Ferrari hizo un muy buen trabajo Kimi ganando una carrera y con Vettel. Por eso se le estaba reclamando eso. Él cambió de actitud, fue ayudado por Toto Wolff, sabemos que lo representa. Inclusive Toto Wolff dijo que todas las carreras que lo he visto a Valtteri Bottas de las fórmulas inferiores y todas, esta es la mejor carrera de Valtteri. Y es verdad, no tuvo un solo error, no cometió nada, no sé, una curva que se fue un poco arriba del pasto, nada, nada. Por eso yo creo merecidísimo hombre del piloto del Gran Premio, sumar los 26 puntos por primera vez en la historia de la Fórmula 1 porque nadie cosechó tantos puntos en una sola carrera. Pero bueno, ya está. Ahora hay que ver si mantiene esa actitud para ver ahí. Para los que llegaron tarde al fin de semana, cuando uno habla de 26 puntos y no 25, es porque desde esta carrera se otorga un punto para el récord de vuelta, algo que se hacía en la década del 50, pero ahí se entregaban 8 puntos al ganador más el punto eran 9. Aquí son 25 más 1, 26, por eso Juan también decía primera vez que un piloto suma 26 puntos, sí, es la primera vez lo de Valtteri Bottas hizo el récord de vuelta y como se entrega a los que terminan entre los 10 primeros, Valtteri se lo llevó con total merecimiento. Bueno, ahora con Chacho López vamos a analizar un poquito el ritmo de carrera o mejor dicho, el ritmo del sábado que tenían tanto Hamilton como Bottas, Chacho, y que no hacía presagiar la enorme diferencia que Bottas iba a sacarle a su compañero el día domingo. Sí, claro Feri, por eso yo hablaba en el principio cuando veíamos arrancar a Valtteri en el Gran Premio que había escondido muy bien todo lo que tenía porque no solamente fue como es habitual en Valtteri un hombre muy rápido en calificación sino que además tuvo un gran ritmo. Aquí vemos en los minisectores como en algún momento los dos autos demuestran que están preparados exactamente igual, es decir, en el terreno de aceleración frenado prácticamente es exactamente lo mismo pero de pronto este despegue que tiene Valtteri le hace tener esta ventaja de entrada que gana sobre Hamilton y que después fue difícil para el mismo piloto británico poder recuperar. Bueno, ahí está claro, ¿no? Es decir, Valtteri ganaba en la recta primera curva segunda curva cuando salían de ahí después empezaba a ganar Hamilton fíjense, muy poquita la diferencia 40 milésimos en el primer sector después iba a sumar un poquito más en la prueba de clasificación pero así todo ellos dos le iban a sacar un campo al resto de los pilotos entre 7 y 8 décimas lo que marcaba una supremacía Juan de Mercedes que bueno muchos no pensaban que iba a existir salvo aquellos que pensaban que Mercedes había escondido en la pretemporada ahí descontaba 45 milésimas botas y se ponía adelante por 5 milésimas y en la última parte lo iba a recuperar Luis Hamilton sí, porque lo vemos a un Hamilton que a veces es un poco más agresivo con el volante un bater y botas que lo lleva un poco más digamos prolijo al auto pero ahí es donde hace un poco a veces la diferencia Hamilton arriesgando un poquito más estirando un poco la frenada inclusive miren como controla allí Hamilton y yo creo que la última parte esa del último sector es donde le hace la diferencia para llevársela porque la recupera una décima solamente en las últimas 4 o 5 curvas fíjense una décima la diferencia total de la vuelta en la prueba de clasificación para Luis Hamilton sobre su compañero Valtteri Bottas que había hecho el mejor tiempo en la primera salida de la cual y 3 porque esto fue en la salida final que allí Bottas no pudo bajar no pudo mejorar y bueno y ahí estaba la diferencia apenas apenas una décima a favor de Luis Hamilton cambiamos hasta aquí el equipo Mercedes sus protagonistas un Bottas extraordinario para ganar la mejor carrera de su vida sin ninguna duda lo hizo con autoridad y de manera merecida como decía Juan y ahora vamos a Verstappen vamos a pasar a Red Bull Verstappen y analizar un poquito lo de este chico que es una cosa seria decíamos antes Chacho si el motor Honda funciona Red Bull va a estar en la pelea y funcionó el motor Honda si funcionó muy bien en este circuito con las características de Melbourne por supuesto habrá que ir viendo como se desarrolla a lo largo de la temporada pero me parece Fer que funcionó todo en Red Bull a excepción de lo que pasó en Qualy con Gasly creo que Red Bull estuvo a la altura de estar con los tres equipos punteros sin la menor duda basados fundamentalmente en que tienen como sabemos todos un gran chasis pero que ahora está respaldado por lo que hacía falta en Red Bull un motor que no solamente es rápido porque dejaron muy buenas velocidades no solamente por el lado de Verstappen y de Gasly sino también con los hombres de Toro Rosso pero es un motor confiable es un motor que es además elástico porque en curvas cortas en donde tenía tendría algunos problemas para poder bajar la tracción el motor y todo el sistema se comportaron de maravilla esto lo supo capitalizar muy bien Verstappen al grado que se puso rápidamente en zona de podio bueno ahí está la evolución y la pelea con Verstappen una maniobra para sobrepasarlo a Sebastián Fettel Verstappen a Fettel verdaderamente extraordinaria fue la gran maniobra de la carrera más allá de que la otra gran maniobra fue en la largada la de Valtteri Bottas para ganarle a Lewis Hamilton y ya bueno ponerse adelante en el gran premio pero esta es una maniobra trabajada Juan peleada pensada después le muestra el auto por un lado lo pasa por el otro a lo Verstappen cuando los demás dicen que no se puede pasar viene Max y pasa y seguro además en el lugar donde lo pasa y Betel sabiendo que es Max Verstappen ya tuvo un par de incidentes con él y no iba a arriesgar un puesto un cuarto puesto por chocarse con Verstappen pero miren allí viene trata en esa primera curva no puede y ahora si lo vuelve a medir hay que recordar que pese a las diferencias de motor tal vez un poquito más potente del Ferrari en algún momento Verstappen tenía un neumático con 10 vueltas menos comparado con Sebastián Betel que se quejaba un poco de esa temperatura ese desgaste térmico de los neumáticos traseros a mi me asombró la velocidad que tiene el motor Honda que enseguida la vamos a ver también también puede tener que ver con la puesta a punto de cada auto pero la velocidad del Honda fue muy superior al año pasado estaba igualada casi con los pilotos o con los motores que equipan a los equipos de adelante habrá que ver esos temas aerodinámicos de puesta a punto de ese chasis extraordinario que tiene Red Bull pero la verdad que me sorprendió miren esto en esta placa van a ver ustedes fíjense la velocidad en el Speed Trap Gasly 321 kilómetros Verstappen segundo 319 igual que Lance Stroll con motor Mercedes en la línea de meta Gasly otra vez con el Red Bull Honda en el sector 1 Verstappen también Red Bull Honda en el 2 Gasly Red Bull Honda quiere decir Juan que estuvo siempre Honda adelante en las velocidades finales y ahí habla un poco de esa virtud que tiene ese chasis porque yendo un poquito más descargado ustedes veían como se desercaba también en las curvas Max Verstappen ahora podemos pelear dice Red Bull que mensaje por elevación para quien es ese mensaje son frases que alguna vez dijo Alonso es una frase para Renault que ya se fue que ya se desvinculó del equipo Red Bull para quien es eso y cuando obviamente Honda quedó herido yo creo que Honda tiene mucho que ver en ese mensaje cuando realmente pusieron el motor Renault en McLaren y dijeron ahora podemos pelear ahora tiene el motor Honda también va para Renault es todo un conjunto pero creo que fue un poco innecesario también por parte del equipo se lo podrían haber guardado son esas bromas esas chicanas como le dicen en el fútbol le dicen chicana todo eso pero bueno aquí hubo una chicana también ya que es tan afín al automovilismo de Red Bull vaya a saber para quien así como la de Valtteri Bottas esa frase que lanzó y bueno alguno entenderá para quien era esa frase alguno la recibirá otros serán los desentendidos nos vamos a ir a la pausa tenemos muchísimo más así empezamos el show imagínense lo que viene faltan tres bloques todavía no se vayan ya venimos Speedwet el coadyuvante número uno en condiciones extremas y está presente en toda América Latina Speedagro te llevamos a donde la agricultura estará mañana visitanos en nuestra web www.speedagro.com aquí estamos en el inicio de la temporada 2019 con Antonio Giovinazzi que está debutando en la Fórmula 1 por segunda vez podríamos decir porque ya lo hizo aquí en Australia hace un par de años bueno Antonio ahora es el real debut pero haces lo mismo hace un par de años en Sauber aquí en Australia también ¿no? sí no fue un día fácil o no un día normal porque vine aquí en 2017 como un tercer jugador pero en el final de la mañana me trajo este mensaje que voy a hacer aquí en Melbourne sí fue algo muy bueno algo muy importante porque en el final fue mi primer Grand Prix en la Fórmula 1 pero ahora estoy aquí como un vehículo de la Fórmula 1 y sé que tengo mi total de la temporada aquí así que por supuesto estoy más relajado y disfruté este weekend ya sé que estoy listo pero es algo muy bueno para empezar el weekend y estoy esperando y estoy esperando para la carrera todo ha cambiado Kim es un vehículo de la Fórmula 1 pero ahora está más relajado no quiero decir que relajado es un punto yo sé que todos están enfocados pero veo esa atmósfera de fuera ¿tienes lo sentís dentro del equipo? sí creo que es algo muy bueno de ver en el equipo la motivación es muy alta así que es muy bueno pero como dices todas las personas están muy relajadas y esto es algo muy bueno para no hacer errores durante el weekend así que creo que todo el equipo se motiva y necesitamos hacer lo mejor que podemos hacer bien amigos volvimos al show de la Fórmula 1 en este bloque arrancamos con Antonio Giovinazzi la nota con Juan Fossaroli enseguida en el próximo bloque vamos a tener todo sobre Ferrari no se vaya porque hay mucho para hablar de la escudería de Maranello empezamos aquí con la otra marca de Ferrari con Alfa Romeo que tiene motores justamente de la casa Ferrari de la mayor antes de seguir con el bloque y con el programa quiero mandarle un gran abrazo a Adrián Puente la verdad que lo extrañamos un montón pero lo extrañamos por calidad humana por calidad profesional porque 17 años abrió el show junto con nosotros con Juan cuando Juan estaba conmigo siempre así que le mandamos un gran abrazo lo de Adrián no tiene ningún misterio todos los periodistas a veces tenemos desafíos nuevos desafíos profesionales que nos atrapan que nos interesan que nos bueno que nos gusta enfrentar y Adrián está en un momento de eso así que desde acá le mandamos un gran abrazo y le deseamos todo el éxito que se merece por gran persona y por gran profesional sigamos ahora hay un tema aquí Juan y Chacho que es ya que arrancamos con Alfa Romeo Alfa Romeo fue el equipo que siendo Sauber el año pasado o Alfa Romeo Sauber más evolucionó de la temporada 2018 a la 2019 un gran trabajo comenzó a mitad de año cuando Fred Baser prácticamente se ha hecho cargo del equipo el año anterior y pensaron en este año era el deseo de Marcioni que Alfa Romeo vuelva aquí y fuerte y realmente recuperar dos segundos dos cuarenta y dos en un año comparado con el año pasado es algo extraordinario y el aporte de Kimi Raikkonen que fue muy importante también por eso yo creo que Alfa Romeo ahí está en las placas casualmente ese que más ganó y luego Toro Rosso también sorprendiendo impresionante Chacho esos dos segundos punto dos que ganó Alfa Romeo Toro Rosso 1.8 y así van decayendo hasta que lamentablemente el único que se fue para atrás que perdió fue Williams 130 milésimas entre vueltas rápidas del año pasado y lo de este año pero también me sorprende el hecho de que los tres equipos de punta Mercedes, Ferrari y Red Bull estén con diferencias marginales es decir que no hubo ninguno de ellos dos a mí me parece que yo hubiera pensado de entrada por Red Bull pero no fue así ninguno de ellos pudo estar por encima de los equipos que hoy vemos compitiendo en la media tabla y quisieron llenarse prácticamente este sector con equipos competitivos hablamos de Haas por supuesto de McLaren que habrá que verlo en el futuro Racing Point que no anduvo bien en la pretemporada pero juega muy bien en las carreras Renault en fin estos equipos que seguramente tendrán mucho más que decir a lo largo de las carreras que vienen claro pero salvo Williams esta lectura es muy interesante bueno miren esto otro esta es la velocidad en las curvas quería decir es como que los equipos de atrás evolucionaron y se emparejó para arriba la Fórmula 1 fíjense esto Mercedes Alfa Romeo la velocidad el más rápido Mercedes después Alfa Romeo apenas una décima extracción un poquito atrás Ferrari Red Bull están muy cerca todos ahí arriba y el ranking de performance baja velocidad o en las curvas de baja velocidad el más rápido seguía siendo Mercedes y ahí con una diferencia Juan Mayor sobre Red Bull tres décimas si sobre todo por eso se notó en este circuito donde hay estas curvas y la verdad que Mercedes que tiene un chasis que tal vez es distinto al resto y lo mostramos también durante una práctica libre y muchos decían que se habían equivocado de filosofía y Toto Wolf la defendió la verdad que buen trabajo Mercedes bueno y aquí en las curvas de media velocidad Mercedes sigue arriba Red Bull otra vez segundo muy cerquita Renault casi igual que Red Bull pero a cuatro décimas con lo que es una diferencia importante también para el equipo alemán que por algo es el equipo campeón del mundo está ahí nadie le regaló nada trabajan hace rato que vienen arriba y cuesta a los que están arriba cuesta bajarlos se acuerdan cuando ganaba siempre Schumacher y como costaba bueno había espías en la grilla se miran todos Juan miren a Adrian Newey yo lo destaque en la transmisión en vivo porque fue equipo por equipo mirando la Ferrari él siempre va mira observa porque no tiene ese tiempo en los boxes los autos los cubren los guardan y él está en el pitbull en cambio aquí allí él tiene tiempo de mirar observar y ya con mirar ella sabe que estamos viendo es Adrian Newey ellos saben donde mirar uno va y bueno mira un poco de todo trata de encontrar alguna cosa rara diferente pero ellos van al punto exactamente donde tienen que mirar y Toto Wall ahí hablando con Adrian Newey como diciendo que está mirando pero Toto también va y espía aunque él no es técnico él no sabe tanto de ese tema pero le dice que estás mirando claro es verdad que necesitas información yo te la puedo dar tal vez le haya dicho si quería ir a trabajar a Mercedes el año próximo vaya a saber pero bueno yo creo que inclusive lo hemos visto en los pilotos Sebastián Bette lo hacía Schumacher iba a tocar a los neumáticos no puede aportar mucho un piloto porque obviamente no es un ingeniero pero él sabe donde mirar también entonces yo creo que son pequeños detalles que le van contando imposible después de copiarlos porque vemos que cuando se inicia la temporada ya es tarde pero me sorprendió también a Renault que había ganado bastante en velocidad en curva y nos defraudó un poco también en la carrera hubo un par de equipos que decepcionaron fueron Renault y Ferrari es decir así como algunos lo decía Chacho al principio con total certeza Racing Point con Checo Pérez en el top 10 en la quali y con Lance Stroll en el top 10 en la carrera nadie esperaba tanto del equipo Racing Point sobre todo por cómo habían evolucionado los adversarios esto que decíamos recién emparejaron para arriba los equipos de abajo salvo William pero todos se fueron para arriba McLaren, Toro Rosso Sauber o sea Alfa Romeo Haas y se emparejaron mucho más arriba y Racing Point pudo sobrevivir a eso y en las dos ocasiones Quali Carrera metió uno de sus pilotos en cada una en el top 10 así que bueno eso está bien ahora vamos a escuchar una nota ya que hablamos de evolución recién mencionábamos a Schumacher este hombre Ross Brown tuvo mucho que ver con aquella época pero ahora tiene mucho que ver con esta Fórmula 1 que estamos viviendo en 2019 escúchelo muy buena nota que ahora New season New rules en some ways Es como cada año. Quiero preguntarte sobre el nuevo premio que ha sido awardado para el FASTEST LAP. ¿Cuál fue la opinión de eso? ¿Y qué esperabas de salir de eso? Creo que ha sido hecho para los fans, para crear un poco más interés. Siempre escucha que los autores quieren un interés, especialmente al final del año de la temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 la arrancada, la llegada a la curva número uno, le planta el coche a Fettel, amenazándolo ya con pasar y Fettel le tira el coche durísimo, asentando que no va a ser sencillo este duelo en adelante. Creo que va a ser un duelo muy, muy importante y aquí evidentemente Matías Binotto va a ser el hombre que va a tener que calcular todos los movimientos con pinzas, porque cualquier cosa que se aplique a un lado ya se vio, va a afectar en el otro. Así es, bueno, esto que decía Chacho, no solo nos acordamos de cómo llegaron las Ferraris a la primera curva, sino que les vamos a mostrar un detalle que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, otros no. Fíjense, vamos a ir con la cámara en la pantalla, fíjense, con la cámara del auto de Max Verstappen, que es donde se ve bien a las dos Ferraris adelante, van a notar, se los vamos a marcar en un momento, fíjense, ahí va, aparece Leclerc por afuera, va a la par, pero por afuera de la pista porque Fettel no le deja. Miren ahora, ahora, ahí, lo tocó. No Darío, Lala, ni el neumático trasero izquierdo de Sebastián Vettel, de casualidad. Por eso yo creo que en algún momento de la carrera, cuando pensaban que lo podía adelantar, dijeron, mantengamos posiciones, no nos arriesguemos. Pero lo que decía Chacho, yo creo que es un claro mensaje, ya Charles Leclerc sabe que va a estar detrás de Vettel, ya le dieron la orden en esta carrera, sin necesidad, porque no estaba ni siquiera peleando el campeonato, es la primera carrera del año, no había por qué privarlo Charles de terminar adelante Sebastián Vettel, y sin embargo lo hacen. Entonces esto ya es un antecedente importante. Así es. Bueno, enseguida vamos a estar con Chacho López también analizando un poquito todo este tema de Ferrari, que da para mucho, porque Ferrari, digamos que no dio el paso que todos esperaban en la primera carrera, pero tampoco hay que rasgarse tanto las vestiduras, dijimos que es un circuito atípico, vamos a esperar dos o tres carreras más para juzgar a Ferrari, porque ahora lo están matando, así como todos decían que iba a ser el equipo a batir en la temporada, pasó de ser el mejor al peor, y creo que ni una cosa ni la otra. La pretemporada hay que tomarla con pinzas, esta primera carrera fue importante lo que pasó, la defección de Ferrari, pero creo que tienen tiempo para recuperarse. Ojalá lo hagan por el bien del campeonato, en esta no solo perdieron con Mercedes, perdieron con Red Bull, y perdieron bien con Red Bull, porque Verstappen con la decisión que tiene siempre, con el Red Bull Honda, con un equipo que funciona y que toma rápidas decisiones, les ganó claramente. Bueno, ahora vamos a escuchar a los más responsables de todo, Matías Binotto por un lado, y el que está dentro del auto, Sebastián Fettel, mire. ¿Qué pasó con el ritmo? ¿Qué pasó exactamente con la carrera? Porque fue raro. No puedo darles una respuesta, solo no es tan rápido. ¿Alguna problemática con los motores? No, con los motores, obviamente, se fueron destruidos en el final, así que no tenía grip, así que tenía 20 o 30 laps, así que todos los segundos, para ser honestos, no era tan bueno, así que no estoy muy seguro de lo que sucedió, pero necesitamos que suceda. Bueno, con Max, yo vi que estaba llegando mucho más rápido, y no tenía mucho peso en la mano, así que no podía realmente luchar contra él, así que era bastante fácil y sencillo. Y luego, en el final, para mí, fue solo para llegar a la final, para ser honestos. Nos hemos llegado aquí desde el frío, no teníamos el correcto equilibrio, trabajábamos en el setup, pero no teníamos el correcto equilibrio para la carrera durante todo el mes. Los motores no están confortables con la carrera, no están capaces de ir a la limita, porque de la inconsistencia, pero estoy muy seguro de que ese no es el potencial de la carrera que hemos visto en Barcelona. Un saludo de la temporada, pero aún tienes que decirle a Charles de no overtar a su compañero, ¿por qué la carrera de la carrera tan early en la temporada? No creo que era realmente una carrera de carrera, Sebastián estaba manejando su espacio, tratando de llevar la carrera a casa, y cuando Charles Sommay se quedó muy cerca a él, le pedimos a llevar la carrera a casa, como lo estaba haciendo, así que manteniendo las posiciones, porque, de nuevo, creo que, como un equipo y para los drivers, hoy fue importante obtener los puntos que tuvimos, mirando en adelante a las próximas carreras. Bien, la primera explicación de Matías Binotto del año, esperemos que no sean tantas como las que tuvo que dar Mauricio Arriba Vene a lo largo de su campaña, de sus varios años. Chacho, ¿qué responsabilidad para Sebastián Fettel? Esto que Ferrari le haya dicho a Leclerc, no, mantente atrás, como que Fettel tiene que terminar adelante. Si pasan dos, tres carreras, cuatro carreras, y Fettel no se puede mantener firmemente y no puede pelear a los de adelante, me parece que le van a dar libertad a Charles Leclerc a ver si él puede ir. Por eso digo, ¿qué responsabilidad para Fettel? Porque si le sale mal esta, es como que va a quedar mal en Ferrari. A mí me parece que tienes toda la razón, por supuesto, Fer. Vamos a ver cómo se comporta el equipo en adelante, porque una de las cosas que yo quería ver de Ferrari era un equipo mucho más contundente de lo que fue. Me parece que el tema estratégico dejó muchas dudas, dejó dudas incluso en el mismo Sebastián. Me parece que había algún componente que no estaba trabajando bien en la unidad de potencia y por ello no sabían con precisión qué era lo que estaba pasando, pero me parece que este tipo de desavenencias pequeñas y cuando se manifiestan en la televisión, como vimos todos en la pantalla de Fox Sports, hacen mucho daño en Ferrari. ¿Por qué? Porque hoy vemos comentarios muy duros, como tú decías, calificando ya de la peor forma apenas la primera carrera de la temporada, diciendo que Ferrari no sabía qué pasaba. Sabían qué pasaba, obviamente, pero no sabían cómo darle la respuesta correcta a Sebastián Fettel y como lo dijo aquí Matías Binotto, el tema va a ser que en las siguientes carreras el equipo se tendrá que ajustar de acuerdo a lo que tienen de Barcelona. Es seguro que este no es un mal coche de Ferrari, este es un buen coche de Ferrari. Hay que tenerle paciencia, pero lo que me parece sí hay que tener mucho cuidado, es en esos pequeños errores, ya sea del lado estratégico, ya sea del lado de comunicación, porque con Ferrari automáticamente todo crece y no siempre de la mejor manera. Así es. Bueno, Ferrari es una caja de resonancia muy importante, ¿no? Lo que pasa en Ferrari resuena en todos los medios, Juan. Sí, sobre todo, bueno, hablando de lo que decía Chacho, cuando él dice, pregunta por qué somos tan lentos, no lo sabemos aún, no lo supieron nunca hasta el final de la carrera, porque fue la mitad. Y nosotros tenemos un canal de comunicación con el equipo Ferrari en el circuito y todos preguntaban, ¿qué está pasando con Ferrari? ¿Es un problema de la unidad de potencia, de los neumáticos? Ya le vamos a decir, eso en la vuelta 20, terminó el Gran Premio, nunca apareció ninguna otra información. Por eso yo creo que hubo cambios en Ferrari, se están acercando más a la comunicación, pero como todo equipo, guarda. Pero yo creo que, como bien dijo Chacho, Ferrari tuvo un auto más rápido, pero como crece Ferrari de un Gran Premio al otro, crece en nosotros también. O sea que arrancaron un pelito más atrás de lo que se pensaba. Vetele a la campeona el jueves, el viernes no tanto, el sábado, bueno, puede pelear, y el domingo ya es Valtteri Bottas el campeón. Yo creo que hay mucha ansiedad en la Fórmula 1. Muchos datos preocupantes para Ferrari, ya nos vamos a ir a la pausa, pero terminaron. A 57 segundos del ganador, Sebastián Fettel, y a 58 segundos, Charles Leclerc. ¿Qué quiere decir esto? En una carrera de 58 vueltas, sin safety car, con la diferencia pura en la pista, perdieron un segundo de promedio por vuelta en la carrera. Eso es preocupante. Pausa, ya venimos. ¿Qué quiere decir que le hagas sobre la CHRISTel? El torno a la carrera de 4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Lo disfruté y no sería posible sin el caro increíble y el equipo que tenemos, así que es muy divertido. Juan, nos subimos al auto y también clasificamos. Bueno, acá está en la pantalla, miren, la receta de Valtteri Botas, coco rallado, miel, canela en polvo. Un misil tenía Valtteri después. Y agreguemos un vasito de vino Malbec, mendocino o también chileno, porque allí estuvo. Y les vino bien en la preparación de la pretemporada, que no fue de invierno, sino estaban en verano. La disfrutó mucho. Tenemos una buena relación con Valtteri desde la época de Williams, cuando estaba con Pastor Maldonado. Y es un piloto realmente honesto y muy sincero, pero creo que tiene un cambio de actitud muy importante. Así es. Bueno, Chacho, estamos terminando el show de la Fórmula 1. Pasó la primera carrera, dejó mucho para hablar, sigue dominando Mercedes. Red Bull se metió adelante de Ferrari. Ferrari tiene que mejorar sin ninguna duda. Veremos qué pasa en Bahrain en dos semanas. Sí, creo que va a ser una pista muy interesante, sobre todo porque se abren mucho más las cartas de lo que fue el circuito de Melbourne. Una recta larga, curvas variadas, en fin. Creo que va a ser muy interesante ver Bahrain y creo que es muy interesante también ir viendo cómo se acoplan estos diferentes problemas que le surgieron a cada quien en artículos específicos, en situaciones específicas. Con Hamilton en Mercedes, con Vettel y con Leclerc en Ferrari, con Gasly en Red Bull y todos los equipos de la media tabla que están peleando muy, pero muy fuerte. Así que hay todavía mucho de qué hablar para el próximo show, Fer. Un saludo para todos. Saludos, Chacho. Un gran abrazo, como siempre. Bueno, Juan, a preparar la bolita de nuevo. ¿Qué pasa en China ahora? Me teletransporto, sí. Como queda camino para Bahrain, voy a estar en la Fórmula E el fin de semana. En Sani. En Sani. Este viernes por la noche, en horario latinoamericano, viernes por la noche, transmitimos por Foxport 3 una nueva fecha, la sexta del campeonato de Fórmula Eléctrica de la quinta temporada. Juan Fosaroli va a estar haciendo las notas, Ulises Paniza va a estar con la cámara. Y de ahí los chicos se van directo para Bahrain, para la Fórmula 1. Suerte, Juan. Buen viaje. Gracias. Chau, chau. Vino para el show, Juan. Hay que decirlo. Vino para el show y ahora se va en un par de días otra vez. Amigos, gracias. Aquí se terminó este show. Post Australia. Estamos la semana que viene, ya con los preparativos, lo que viene para el Gran Premio de Bahrain. Muchísimas gracias. Que no te alcance el pasado. Speedwaxion. La evolución del coayuvante.